Hola mi gente de California, somos la banda Los Recoditos Nos vemos este 11 de enero en el centro de convenciones de Vaiselia ¿Cómo se va a poner? A ver nomás viejito el 11 para que no se lo pierdan Estaremos amigos de la banda Los Recoditos con todo nuestro repertorio Para bailar, cantar, pistear y hacer desmarre maciz Eventos 100% confirmados, los esperamos Tus amigos de la banda Los Recoditos Planera perderme Que felicito lo has logrado Porque ya no vas a verme A eso de extrañarme Mejor vete acostumbrando